Hola a todos, este domingo 25 de agosto a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Cusco Fútbol Club y los Chancas correspondiente a la fecha 14 de la fase regional Zona Azul. El escenario será en el complejo deportivo Oropesa ubicado en Cusco. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. 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 Gracias.